¡Bien! ¿Te hablas grabado? ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Está muy bien! ¡Está perfecto! ¿Era siempre le dieron? ¡Ay, me he colocado! ¡Así salió capaces! ¡Ahí hicieron la venganza! ¡Ay, tu defender! Gracias. Para de grabar, que puede tocarlo. ¡Hola, abuelita, abuelito! ¡Saluda! ¡Para que no hay otro perro, ¿no? ¿No hay otro perro, no hay? ¡Eso perro va bonito!